Bien, vamos a continuar con la segunda parte del video. Quiero mencionarles o quiero recordarles que lo mencionado en el video anterior sobre los bebés como este tipo u otros que son muy muñecos. No quise o la idea no es herir susceptibilidades ni atacar a nadie. Yo lo comento pues porque por la gente que me pregunta cuánto les cobro por pintarlo como reborn. Ahorita todo lo que les estoy comentando es meramente como informativo. A mí la gente que me preocupa o que me interesa que se saque estas dudas o que sepa o que esté informada pues son mis clientes, mis futuros clientes o las personas que en general quieren saber más al respecto o tienen dudas, muchas dudas de las que ahorita estoy tratando de resolver. Pues bueno, esas son las personas que me interesan. Si alguien lo toma como ataque o guerra desleal, lo siento mucho, no es así. Pero pues bueno, cada quien que se quede con lo que quiera. Vale, entonces vamos a continuar. Ahora ya que pasamos por el área de los viniles nacional y los kits nacional, vamos ahora con los importados. Primero voy a mencionar ahorita antes de eso los cuerpos. Este por ejemplo es el cuerpo de los bebés prematuros. Puede ser en este color, en este color o en algún otro. El material es tela pero es una tela así como afelpada, como suavecita. No sé cómo describir. A ver si se logra enfocar. Ahí está. Ok, estos son los cuerpos de los bebés prematuros que ahorita pues no tengo un kit a la mano para mostrar. Estos son los cuerpos que son sin discos de movimiento. Son de tela, de tela pues muy sencilla. De tela, tela como tal. Son los cuerpos que vienen por default con los kits nacionales. Pues recuerden que les comentaba que los kits son rescatados de la industria del juguete. Y pues bueno, estos cuerpos son como de juguete. Vale. Obviamente ya armados y vestidos pues no se ven mal. Pero yo al principio por costo extra y aún tiene un costo extra pero menor. Los reemplazaba por este tipo de cuerpos. Que son, bueno. Esta es una tela diferente que me llegó. Pero en lo personal pues me gusta más esta. Son de la misma proveedora. Pero bueno, es igual así como que suavecita. Esta también. Pero bueno, son cuerpos con discos de movimiento. Vale. Y eso hace que pues bueno tengan una movilidad y una forma más estética. Un bebé ya armado con este cuerpo. Estos cuerpos son para Axel. Tengo para Axel, para Tony, para Maddy. Para pues armar a su bebé. Por ejemplo, este es el cuerpo de Tony. Tiene los discos de movimiento y pues bueno aquí. Pues ya van sus bracitos. Ahí, esto de acá. Sus bracitos, sus piramitas y pues la cabeza. Ok. Los cuerpos de los viniles importados. Del vinilo. Que el vinilo es una mezcla de vinil con silicón. Por eso son más suaves. Esa es la diferencia. Entonces cuando yo les comente. O cuando yo ponga que son vinil. Me refiero a todos los viniles nacionales. Bueno, a todos los moldes de vinil nacional. Y cuando publique que son de vinilo. O me pregunten y les responda que el material es vinilo. Significa que son como este. Ok. Que son mezcla de vinil con silicón. Ok. Estos kits. Sus bodys son como este. Son unos bodys color piel. Y pues también tienen discos de movimiento. ¿Por qué no le puedo poner de color piel a los kits este nacional? Pues porque es muy difícil de conseguir la tela. Y bueno. Además de que los cuerpos. Como son modificados. Como Tony. No es exactamente para cuerpos así. Sino hay que hacerle una modificación en las extremidades. Pues tengo que mandarlo a hacer aquí en México. Y pues la tela no se consigue mucho. Entonces por eso es que no. Los viniles nacionales no traen este cuerpo color tela. Digo color piel. Entonces este es el cuerpo de todos los de vinilo. Los bebés importados. ¿Cuál es la suavidad? ¿O qué tan suave son los bebés de vinilo? Quiero mencionar que. Ante la apariencia. O sea visualmente. Ambos se ven. Suaves. O sea dan el efecto de piel. Y el real. Pero. En las extremidades. Por ejemplo. Este que es el kit Gema. Estas son sus extremidades. Pues bueno. Se le podría mover. El dedito. La manita se podría así medio cerrar. Obviamente va a retomar su tamaño original. Ni estos. Ni estos. Se deforman. Ya que van rellenos. De tal manera que bueno. Pues queda durito. Obviamente. Aquí en los dedos. Pues no entra el relleno hasta acá. Aquí el material. Es completamente. De vinil. O sea. El dedo está lleno de vinil. Por eso es que bueno. Pues si se puede. Manipular así. Obviamente no es recomendable. Estar jugando con ellos. Porque pues. Al estar rozando mucho. Y manipulando. Hacemos que brillen. Que brillen. Que brillen de más. Pero bueno. Pues si. Si le quieren mover. O demostrar la suavidad. Pues así es. Vale. En los viniles importados. O bebés. De línea. Hay. Diferentes. Igual. Diferentes tipos de viniles. Por ejemplo. Este. Que es de una edición. Es el bebé Gema. Es una edición abierta. De el kit. Y este. Por ejemplo. Que es Will. Que es una edición limitada. De hecho. El color se ve. Diferente. Este tiene un tono. Como durazno. Y este pues. Es muy. Muy pálido. La. La dureza. Igual. Esos son. Un poquito. Más duros que estos. Y no es porque sean. Chafas. Sino porque. La mezcla. O la. O el material. Que se ocupa. Pues. Son. Diferentes. Mezclas. Y. Y. Pues hace que. Que sea un poquito. Más duro. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Igual. Me preguntan. ¿Por qué comprar? O por qué. Tanta diferencia. Entre. Precio. De un bebé. Importado. Y un bebé. Nacional. Les repito. Ambos son bonitos. Yo trato. De que todos tengan. Sus. Sus piezas. Lo más realistas. Pero. Inevitablemente. Los bebés importados son. Tienen muchísimo más detalle. Al momento de modelar. Por ejemplo. Will. Si ven. Tiene. Arruguitas. Hasta. En los párpados. Tiene. Marquitas. En la. En la frente. Tiene hasta. Lo que. Aquí. Llamamos. En México. Comúnmente. Y supongo. Que en otros países. Como. Mojera. Así. Acá. Por ejemplo. Tony. Aquí se ve ya. Muy bonito. Pero. Por default. Es un poquito. Más liso. O sea. Tiene sus facciones bonitas. Pero pues. Es. Es. Es más. Más liso. Está gordito. Está. Está muy bonito. Este kit. Si no. Se pinta. Adecuadamente. Queda. Así. O sea. Queda muy plano. Hay que. Darle. Pues. Muchos efectos. Y tonos. Para que. Luzca mucho. Este bebé. Ven. Por ejemplo. Vamos a ver. Las extremidades. Voy a sacar una extremidad. Del kit wheel. Por ejemplo. Su manita. Vean. A ver. Se puede ver. Tiene muchos. Muchas. Arrugas. Muchas arruguitas. Sus dedos flaquitos. Y largos. Y pues. Bueno. Por ejemplo. Este bebé. Pues. A pesar de que. Este bebé. Está muy. O sea. Esta pieza. Está muy bonita. Muy bien hecha. Ambos. Tienen. Muchas. Marcas. Pliegues. Y venas. Por eso. Estas extremidades. Son las perfectas. Para. Para Tony. Aún así. Pues bueno. Si ven. Se nota. Pues más. Más realista. Esta. ¿No? Entonces. Esa es la diferencia. A veces. De que. Además. De que. El material. Es diferente. Entre el importado. Y el nacional. Estas esculturas. O estos. 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 Pues. Que se dedican. A hacer. Exactamente. Moldes. Para pintar. Como. Reborn. Como. Un bebé real. Entonces. Por ello. Pues los. Los kits. Los moldes. Son más. Más. Realistas. Y detallados. Ademas. Que bueno. Por ejemplo. Igual. Se incrementan. Los precios. Por. Por ejemplo. Will. Que es edición. Limitada. A. A. X cantidad. De piezas. Pues entonces. Se incrementa. El precio. Del kit. Virgen. Del kit. Sin pintar. En. Y más. Como se vaya. Agotando. Puede costar. El kit. Sin pintar. Cuatro mil. Cinco mil. O seis mil. O muchísimo más. A diferencia. De. El nacional. Que bueno. Pues es más. Accesible. La producción. No es limitada. Nunca va a haber. Un kit. Nacional. Mexicano. De edición. Limitada. Bueno. Sí. Sí. Claro que sí. Puede haber. Cuando. Pues. Algún mexicano. Se. Aviente. Pues a. A esculpir. Y crear su propio molde. Obviamente. Si decide. Que su molde. Este va a ser. Limitado. Y consigue. Un material. Muy similar. A los importados. Pues bueno. Puede. Puede existir. Un kit. Mexicano. Limitado. Pero pues bueno. Estos no. ¿Vale? Los que están hechos. Para muñeco. No. No. No van a ser. Nunca. Limitados. Si se pueden. Escasear. Pero pues. Por eso es que. No son tan caros. O no sube tan caro. Un bebé. Hecho con. Un material. Un kit. Por ejemplo. Axel. Axel. Si podría decirse. Que es escaso. No muchas personas. Lo tienen. Ahorita. Si muchas personas. Lo tienen. Para pintar. Pero para. Distribuir. Existen pocas personas. En México. Que lo. Que lo tienen. Entonces. Axel. Es. Este si es. Un tanto cotizado. Pero pues bueno. Aún así. Yo lo. Yo soy quien. Quien lo. He distribuido. En. Aquí en México. A las diferentes. Reborners. Pues para que. Tengan la oportunidad. De pintarlo. Y más que nada. Para que. Este kit. Sea promocionado. En. Varios. Facebook. Para que. Pues. Muchas más personas. Lo vean. Vean como queda. Y pues bueno. Tengan la oportunidad. De conocer. Este kit. Entonces. Por eso se lanzó. A la venta. Este kit. Para que. Se promocionara. Por. Todo México. México. Pero bueno. Entonces. Esas son. Las diferencias. Eh. Que. Les puedo. Dar. O les puedo. Decir. Espero que. Que. El video. Haya sido. Claro. Espero que. Que sea. De su agrado. Que haya resuelto. Varias dudas. El por qué. El por qué. Esto. El por qué. Lo otro. Eh. Qué diferencia hay. De qué material son. Ok. Espero que. Que les haya. Se ha gustado mucho. Este video. Que les sea de utilidad. Soy Francisco Javier. De tiernositos. Reborn. Hasta el próximo video. Espero sus comentarios. Eh. Aquí en la caja de. De. De comentarios. Del. Del YouTube. Y les recuerdo. Que si. Quieren comprar. O adquirir. Un bebé. Es únicamente. Por la página de Facebook. Ya no atiendo por WhatsApp. Y pues bueno. Por YouTube. Respondo muy poco. ¿Vale? Entonces. Les voy a comentar. Y a recordar. La página de Facebook. Es www.facebook.com Diagonal. Tiernositos. Ok. Gracias. Nos vemos. Y nos. Escuchamos. En. Un próximo video. Hasta la próxima. Chau.